Hablemos de Jimin siendo la musa de artistas. En primer lugar, creo que muchos saben sobre el artista Lee, que ha reflejado la belleza de Jimin en diversos cuadros. Cada vez su arte nos muestra cómo ante sus ojos, Jimin es tan multifacético, y es que incluso ha llevado uno de los cuadros de Jimin a París en uno de los eventos de arte más grandes del mundo, donde el rostro de Jimin fue exhibido. Esta persona ha hecho diversos cuadros, y alguno de ellos se los regaló al padre de Jimin, quien lo puso en su café. Pero último hizo un último cuadro que llamó mucho la atención, porque de alguna manera nos dejaba en claro la dualidad de Jimin, y es que como muchos sabemos, Jimin al cambiar de peinado o al cambiar de gesto, puede parecer una persona tierna y convertirse en una persona muy sensual o sexy. Y esto lo dejan ver en el cuadro que Lee pintó, donde vemos a Jimin en dos diferentes facetas. El cuadro con un fondo blanco y pinturas detalladas como azul o celeste, que forman la imagen de Jimin, vemos a un lado a un Jimin con el cabello hacia atrás, mostrando como una imagen más fuerte o más sensual. Del otro lado, tenemos a un Jimin con el pelo hacia abajo, donde parece mucho más joven y más tierno. Esto refleja, como dije, la dualidad de Jimin, y como para un artista como Lee, es tan magnífico retratarlo y verlo en diferentes facetas. Me encantaría saber qué pasa por la cabeza de Lee cuando dibuja a Jimin, qué es lo que él realmente lo transmite o por qué lo hace. Creo que anteriormente dejó en claro que era admiración, pero personalmente creo que va mucho más allá, ya que no es la primera vez. Jimin realmente se ha convertido en su musa. Y ahora, cuando digo que Jimin es la musa de artistas, no me refiero solamente a Lee, sino también a Jungkook, quien es un artista, cabe destacar, canta, baila y sé que puede hacer muchas cosas más. Pero Jungkook lo retrata no a través de pinturas, sino a través de cámaras. Jimin es como su modelo principal, y claramente voy a poner de ejemplo el viaje a Tokio. Sé que a muchos fans del otro shit les molesta que recordemos este momento cada vez que tenemos la oportunidad. Pero si Jimin y Jungkook siempre lo hacen, no esperen menos de nosotros, que también estamos encantados de recordarle al mundo que Jimin y Jungkook tuvieron un viaje donde escaparon de todos y solo eran ellos dos. En este viaje, Jungkook tomó una cámara y grabó a Jimin recorriendo distintos lugares de Japón. Muchos decían que es como Jimin se ve a través de los ojos de Jungkook. Este video fue dirigido, editado, grabado y la música que hay de fondo fue escrito e incluso los derechos de autor pagado por Jungkook. Jungkook hizo esto a detalle por Jimin. Y sé perfectamente que las personas que han visto y han analizado la letra de la canción que está de fondo en este video, pueden entender qué tipo de relación tienen Jimin y Jungkook. Porque repito, esta canción, esta letra, fue escogida por el propio Jungkook y los derechos de autor fueron pagados por él. Así que simplemente escúchala y dime qué opinas al respecto. O si lo has escuchado, está más claro que es como una declaración de que nunca se van a dejar y se van a tener mutuamente. Pero bueno, regresando al tema. En este video hemos visto cómo Jimin es la estrella de Jungkook. Jungkook graba cada momento, sus sonrisas, sus miradas y cómo se divierte. Y si esto te parece poco, sabemos que Jungkook ha dirigido, por así decirlo, a alguno MV de los chicos, donde en mayoría o gran parte del video, la cámara se centra en Jimin. Y esto en su momento fue tema de discusión. Porque como siempre las vecinas solían decir, la empresa obligó a Jungkook a grabar a Jimin, la empresa obliga a Jungkook a hacer tal cosa. Ya saben, cualquier excusa barata para ellas es que la empresa obliga a Jungkook. Por más que Jungkook haya dejado en claro mil veces que él hace lo que quiere y lo que cree conveniente. Es una persona adulta. Es una de las estrellas de más renombre dentro de la industria coreana y nacional. Créanme que la empresa no está en posición de exigirle o prohibirle nada. Jungkook y BTS en general son el sustento de la empresa. Y si hasta el momento, con todos los problemas que sé que muchos saben que Hyde está teniendo, no se ha ido en picada, es por BTS. Ahora con el lanzamiento de jeans de su álbum en solitario, que por cierto es hermoso, y también con el regreso de J-Hot, que como muchos saben, es mi tercer favorito después de Jimin y Jungkook. Sabemos que ellos son el pilar del grupo, así que independientemente de muchas cosas, ellos suelen tomar sus decisiones y no son obligados a nada. Peor Jungkook que ha demostrado de mil maneras que adora a Jimin y que lo ama. Así que si él lo graba, es por decisión propia, porque incluso en momentos que no tienen nada que ver con lo que están haciendo, Jungkook saca su celular y comienza a grabar lo que está haciendo Jimin o a tomarle foto, para un gusto personal. Y esto es algo que Jimin también sabe, tan solo recuerda en la vez que estaban tipo en un puente que Jungkook le estaba tomando fotografías a Jimin y Jimin hizo como un corazón con la mano. Jungkook rápidamente bajó el celular y le dijo, este no es mi celular. Como si supiera que esos gestos, esos pequeños actos lindos y por así decirlo románticos, solo pueden quedar grabado en la nube personal del celular de Jungkook. Ningún otro puede tenerlo. Pero simplemente les pongo de ejemplo estos momentos para que saquen sus propias conclusiones. Ahora hablemos de un tema que ha llamado la atención sobre Hy, que sé que va a tener ciertas repercusiones sobre el G-Code, porque no van a faltar los relatos sacados de contexto, los momentos inventados de las vecinas. Y es que Hy está en el centro de controversia, porque se han puesto muchos documentos donde decía que estaban estudiando a otros grupos y estaban intentando hacerlos quedar mal y de otra manera. Realmente no pienso involucrarme tanto o al menos no por el momento. O puede ser que más adelante haga noticias detalladas, pero ese es otro tema. El punto es que antes quiero aclarar que lo que haga Hy no tiene por qué involucrar a BTS. Ellos también son un grupo dentro de la agencia. No controlan la empresa ni tienen mucho voto en las decisiones que tome con los demás grupos. Ellos son un punto aparte y así que por favor dejen de decir que BTS está detrás de lastimar a tal grupo o hacer cualquier cosa porque es completamente falso. Pero también ha habido un tema y es que dicen que Hy sabe respecto de los shifts y ha usado esto para crear ciertas canciones, ciertos momentos o ganar dinero. En primer lugar, lo que está totalmente confirmado es acerca de un sheet de Text D donde supuestamente Hy se copió de esta lectura e hizo una canción. Pero las vecinas, como siempre, metiendo su cuchara e informando mal y haciendo como el teléfono malogrado, comenzaron a poner nombres como Jiminy Jungle, lo cual hasta el momento no hay una versión ex. Así que lo que digan o lo que vean por internet no lo crean completamente. Hasta el momento, lo único confirmado entre comillas es lo de Text D, pero aún no se sabe realmente. Pero dejemos en claro que si es bien es cierto, las empresas todas saben de los sheets y siempre van a intentar ganar respecto a ellos. Pero yo creo completamente en las palabras de nuestros chicos. y al menos BTS en general ha dejado en claro que todas sus acciones y momentos son espontáneos. Jimin dejó en claro que no le gusta eso del romance falso o el bromance. Él hace lo que quiere y lo que le nace. Después también Jungkook dijo que él hace lo que quiere y toma sus propias decisiones. Y así en general BTS ha seguido esa norma. Así que si ves a las vecinas exparciendo rumores porque sé que van a decir el programa de variedades fue parte de esto. El programa del otro o Jimin y Jungkook se comportan por parte de la empresa. Si fuera el caso, también estarían involucrados otros sheets de BTS. Porque créanme que cuando digo que el takeout por así decirlo tiene más popularidad, no miento. Realmente la gran mayoría del fandom los apoya. Y esto porque aunque duela decirlo, muchas ARMYs entre comillas dicen amar a los 7 pero excluyen y rebajan todo lo que involucra a Jimin. Así que si la empresa quisiera vender, no vendería al G-Code. Y te voy a dar razones y estos tipo argumentos para que entiendas por qué. En primer lugar, cada vez que Hai lanza algún contenido de Jimin y Jungkook siempre suele ser mal recibido. Las mismas fans comienzan a enviar mensajes y correos, incluso denuncias, pidiendo que nos saquen ciertas colaboraciones del G-Code, que nos saquen programas y que nos saquen momentos de ambos. Recordemos, como comenté hace un momento, el video que Jungkook hizo en Japón. Este video fue criticado e incluso llegaron muchas demandas a Hai pidiendo que lo bajen, que era una falta de respeto. Cuando se informó sobre el programa de viajes del G-Code, también mandaron sus denuncias, diciendo que no podían salir los dos, que tenían que ser los siete miembros, o sino que mejor se cancelara y entre otras cosas. Incluso cuando Jimin y Jungkook revelaron, o mejor dicho, la empresa reveló, que se iban a enlistar juntos en el ejército, comenzaron nuevamente a mandar solicitudes para que no se hiciera y comenzaron a mandar denuncias. Un caso muy diferente, cuando en una transmisión Taehyung dio a entender quién se enlistaría con Jungkook. Él dijo, algo así como quedamos con Jungkook para enlistarnos en el mismo año o algo parecido. Cuando él dijo esto, todas las fans brindaron de alegría, festejaron todas las cuentas que son supuestamente fans de todos los chicos, comenzaron a celebrar. Pero cuando se dio a conocer la verdadera noticia, que era que Jungkook y Jimin irían juntos, ellos mismos comenzaron a negarlo, a enviar denuncias, correo pidiendo que no se haga así, e incluso esas cuentas que eran grandes, que supuestamente apoyaban a los siete miembros, comenzaron a decir que no era lo correcto y que deberían cuidarlos del Hei. Pero claro, esto era simplemente una excusa, porque como dije, cuando supuestamente se creyó que Jungkook iría con Tae, no reaccionaron así, estaban felices. Por eso creo que si la empresa quisiera vender un Sheet, no sería el G-Code, eso lo tengo claro.